Todo listo, cuarta del programa, partida, ya vienen los competidores a cubrir 1100 metros a nombre de ApuestaRoyal.com, retrasa Sonicos, queda en el último lugar, rápidamente, Cristana, con gran velocidad se apodera del primer lugar, por dentro la presión, el ejemplar Treves, junto a este Cajun Fantasy, por fuera lo hace el Lucky for God, posteriormente progresa el ejemplar Speedful Sea, junto al ejemplar número 7, Eli Gray, quedando Sonicos en el último lugar, del primero al último, hay unos 6, cuerpos, así vienen a cruzar los primeros 400 metros y lo hacen en 22 segundos y un quinto con Gray, están acomandando las acciones, la presión del Lucky for God, que se le viene encima y por dentro lo hace Treves desde el fondo, comienzan a exigir a Speedful Sea, junto al ejemplar Sonicos, que progresa con mucha fuerza, cuando ya están girando la última curva, le ingresan a la recta final, Graytana se defiende de la cosa, del Lucky for God, que se le viene encima junto a Treves y Sonicos, la línea de ApuestaRoyal.com se devora la pista, domina Graytana, Sonicos hace contacto, Sonicos emparejó, pasó ganó Sonicos, segundo, segundo, otra vez, tercera, Graytana, que clase, la de Jaramillo, viniendo de atrás, se lleva la cuarta del programa, ese material llegó a ustedes gracias a ApuestaRoyal.com, la aplicación más seria del mercado, donde tu dinero está garantizado, vamos, te invito a registrarte, en ApuestaRoyal.com, donde si hay mucha diversión.